Hola amigos, hola amigas, soy Mapachem, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vinimos a una pizzería que tiene varias sucursales, pero estamos en la sucursal madre, que es La Guitarrita. Fue fundada en el año 1963 por los futbolistas Mario Bollé, que jugaba en River, y René Pontoni, que jugaba en San Lorenzo. Resulta que uno de ellos dos toca la guitarra y por eso el lugar se llamó La Guitarrita. La Guitarrita En esta ocasión, para probar un poquito de cada especialidad de la casa, pedimos una porción de faina con cebolla, una porción de faina que se llama napolitana, que tiene de todo, viene con rúcula, tomate, muzarella y ajo, y un poco de aceite de oliva para ponerle un poco encima. Y después pedimos tres especialidades clásicas de acá, una porción de muzarella, una porción de don grillo, que viene con de todo, ahora la van a ver, y una porción de fuga seta rellena con jamón y provolone. Y todo esto, para variar, lo voy a acompañar con una rica, rubia, tirada, imperial. Tal como les dije, vinimos a la sucursal madre, que está en la calle Cuba, el 3300, en el barrio de Núñez, pero, sin embargo, esta pizzería tiene muchísimas sucursales más en toda la ciudad de Buenos Aires. Lo que más me llamó la atención es que, fíjense en las imágenes que les estoy mostrando en este momento, que tiene mucha alma de bodegón, pinta de bodegón y todo, o sea, esto de las remeras, los cuadros, los banderines, y, sin embargo, está en un barrio que no tiene tantos bodegones justamente. Hace un tiempo yo hice un videíto, que se los dejo acá arriba si no lo vieron, de algunos bodegones que cerraron justamente a raíz y durante la pandemia. Uno de ellos era el obrero de La Boca, que si bien no tuve la suerte de ir a visitarle, poder comer ahí, como tanto me habían recomendado, sí vi bastantes fotos y videos, y, salvando las distancias, me parece que la onda del obrero era muy parecida a la onda de la guitarrita, de esta sucursal madre en la que estamos hoy, por toda esta onda futbolera, con los platos firmados por artistas y gente que nos vino a visitar, las remeras de fútbol y los banderines, ¿no? Y finalmente, antes de que nos lleguen las porciones y podamos probarlas, les cuento que esta es una pizzería que yo no probé antes, es Pizza a la Piedra, y de la cual me hablaron muy bien, así que espero sorprenderme. ¡Suscríbete al canal! Hasta ahora, como vieron, probé las dos porciones de fainal, la napolitana con rúcula, porque después estaba la napolitana, así igual a la que pedí, pero sin rúcula, y la que tenía cebolla, que era cebolla blanca y cebolla de verdeo, y bueno, además la clásica porción de muzarella. Vamos a empezar con la porción de muzarella. Fíjense que la masa es bien blanca y casi no hay distinción entre el queso y donde finaliza la masa. El queso me pareció súper rico, la masa muy cremosa, pero realmente muy rica, y un muy buen piso. O sea, el piso que yo digo, este es el piso que vieron cada porción de pizza que me pido, así. Y fíjense que también está como medio tostadita la muzarella. Algunos dirán que esto es quemado, para mí este es el toque... Las cuartetas, ¿vieron? Bueno, me vas a acordar un poco de eso. A mí me gustó y me gustó mucho. Respecto a la fainada, les cuento que esta porción de muzarella, que parece súper simple, con la fainada de cebolla y cebolla de verdeo, un golazo. La fainada de cebolla y cebolla de verdeo, sola, es como que le falta algo, pero combinada con la muzarella, me encantó cómo queda. Y la fainada napolitana ya es como mucho más suave, mucho más fresca, tiene el queso, el tomate, el ajo y bueno, la rúcula, que ya sabemos, ¿no? Cuando hay un ingrediente verde es más fresco. Y me gustó, pero bueno, es otra onda, nada que ver con la faina con cebolla. Esto tiene morrón. Longaniza, mozzarella y provolone gratinado encima. Ahora voy a hablar tanto de la fuga z rellena como de la Don Grillo. Sin embargo, algo que me llamó la atención, ¿vieron que los bordes de la fuga z son onda? Parece en un borde de tarta. Y eso me parece gracioso. Bueno, ahora vamos a hablar. Voy a arrancar hablando de la fuga z, que es fuga z rellena y ya. Para empezar, no está rellena con queso mozzarella. Bueno, ya vieron el borde ese que me pareció medio borde de tarta. Me recordó un poco una tarta. Es rica sobre todo por la masa. La masa me pareció muy, muy, muy rica. Pero lo que en este caso no me gustó tanto fue el queso. Yo sé, por lo que me han dicho más de una pizzería, que algunas veces las fuga z las hacen con queso cuartirolo, queso cremoso. No siempre es mozzarella, a veces es mezcla. En este caso es como que se notaba mucho, que era un queso muy cremoso, como que era muy blando, un poco como que se deshacía. Fuera de eso, insisto que la masa de esta pizzería, un 10 y el piso que le meten, también increíble. Vamos a la Don Grillo, que es la que estaba gratinada con queso provolone. Y la última que probé, ¿vieron la fiesta que hice? Vamos a ver, a ver la repe de la fiesta que hice. Bueno, la verdad es que la probé y me encantó. Yo no sé de comer cosas así con tantos ingredientes fuertes, ¿no? El morrón, el cantimpal, el provolone, porque es todo como muy... Pero así todo, la verdad que me gustó. Es para comerte una porción y no más que eso, pero la verdad me gustó y me gustó mucho. En resumidas cuentas, para mí es una pizzería que tienen que venir a probar. Hagan caso también a estas recomendaciones que les estuve haciendo, que no fueron para nada erradas. De hecho, fueron las porciones que venden precisamente igual de redundancia por porción, porque no venden todo por porción. Sino que venden más que nada pizza individual, chica o grande. Y porciones vendían pocas. Yo de hecho quería probar la napolitana, pero me quedé con las ganas en esta oportunidad. Pero en mi caso, tengan en cuenta que los precios son por ahí un poquitito más elevados que la media. Pero de todos modos, me parece que es una pizza que vale la pena probar. Realmente la masa es todo y es lo que más me gustó de esta pizzería. Porque la verdad que primero, para tener una pizzería, primero tenés que saber hacer una muy buena masa y después combinar bien los ingredientes. Y el resto vemos. Bueno amigos, amigas, hasta acá el video. Espero que les haya gustado la guitarrita tanto como a mí me gustó mostrárselos. No se olviden que si el video les gustó, le pueden dar un muy lindo like para apoyar el canal. Como siempre les digo, gracias por el aguante. Los quiero muchísimo. Si quieren ayudar al canal, también pueden ingresar a cafecito.app barra mapachian. Y si no están suscriptos al canal y si quieren suscribirse, pueden suscribir haciendo clic acá. Y acá les dejo dos videos más para que miren después de este. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡FATALITY!